Mientras tanto, vamos a continuar con esto, nos dice... ¡Los seres románticos! ¡Los seres románticos! No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada y muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú ¡Los seres románticos! ¡Los seres románticos! ¡Los seres románticos! Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada y muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú ¡Los seres románticos! ¡Los seres románticos! Todos los temas por allá ¡Los seres románticos! ¡Los seres románticos! ¡Los seres románticos! ¡Los seres románticos! Gracias.